Hablar es sin barrera, no tengo fronteras Cada día trazando metas nuevas Al silencio y escucha lo que hablan Los jóvenes tienen la palabra Al silencio y escucha lo que hablan Los jóvenes tienen la palabra Saludos a todos nuestros televidentes, bienvenidos una vez más a este su programa Los jóvenes tienen la palabra, gran espacio de su Canal 4, Pasivo del Televisión en realización y producción de todo el equipo del Canal 4 Agradecimientos a todos ellos por hacer parte de este programa por vincularse con todas las producciones propias de nuestro canal de una manera ardua, de una manera constante de una manera que, mejor dicho, ustedes pueden verlo cada vez que este programa y muchos más les llegan a sus hogares con excelente calidad y muy buen trabajo entonces a nuestro Canal 4 hay que agradecerle mucho al igual que a todos nuestros televidentes a quienes se vinculen y a los invitados de los jóvenes tienen la palabra Bueno, mi frase para hoy es la siguiente Incansablemente lucha por tus sueños, jamás te rindas A ver, a veces de pronto se nos troncan algunas pequeñas ilusiones por, de pronto nos basamos, no, es que me tengo que desplazar o no, es que no tengo el recurso pero no, de pronto si nos ponemos las pilas de pronto nos basamos de un buen estudio nos basamos de una buena compañía gestionamos, podremos lograr entonces cosas muy positivas y todo, todo, todo va llegando con despacio todo es una cadena todo se puede ir transformando de manera positiva hacia nosotros y obviamente vamos con esas intenciones entonces, energías solo energías positivas para los jóvenes en la palabra y nuestros televidentes Vámonos a ver el siguiente de Tere continuamos, estamos acá en el corregimiento Alfonso López que nos ha recibido con todo el cariño del mundo a ellos muchas, pero muchas gracias Vámonos a ver entonces la nota y ya regresamos se darán cuenta de quién estoy hablando Esto Los Jóvenes Tienen La Palabra Hola amigos de Jóvenes Tienen La Palabra mi nombre es Luisa Carvajal de la institución educativa rural Juan Tamayo del municipio de Ciudad Bolívar actualmente me encuentro cursando el grado 11 mi rol en esa institución es ser la contralora estudiantil la cual se encarga de velar por los bienes y derechos de los estudiantes haciendo cumplir sus deberes y sabiendo que los bienes públicos de la institución son sagrados en esos momentos hemos estado haciendo un proyecto de cómo va funcionando la institución nos ha ido muy bien, excelente somos colegio innovador y vamos para adelante en mis tiempos libres me gusta jugar baloncesto escuchar música y cantar en pocas palabras soy extrovertida pero de muy pocos amigos en un futuro me voy siendo una gran profesional ofreciendo un cargo más o menos alto en la medicina siendo cardióloga me encanta porque es algo que me gusta me gusta la ver sangre me gusta el corazón y además me encanta saber que yo le salvé la vida a una persona estar contenta de que lo logré y si pude hacer lo que quería ahí teníamos el BTR de esta señorita pero quiero que ella se presente ¿cómo estás Luisa? muy bien mi nombre es Luisa Carvajal soy la contralora estudiantil de la institución educativa rural Juan Tamayo del corregimiento Alfonso López ciudad Bolívar, Antioquia bueno ¿cómo te describes? ¿qué clase de mujer te consideras? bueno soy una mujer que no me gusta ser amigo soy muy aislada me gusta ser extrovertida pero tengo ciertas amistades que aunque yo las comparto porque uno dice que no tiene amigos pero es porque siempre le han fallado o tiene algún futuro pasado que no como maluquito bueno hablemos de de lo que haces en el colegio como contralora ¿cuál es su función realmente en la institución? bueno el contralora estudiantil es el educando encargado de velar por los derechos y deberes de los estudiantes es elegido democráticamente por los estudiantes matriculados en la institución es el que vela por los bienes y servicios públicos para un contralor estudiantil un principio propio es que los bienes públicos son sagrados o sea que tiene que velar porque si esté marchando bien la plata que entra y sale sea segura y todo eso que bien o sea que usted se encarga de los ingresos de la institución más la parte económica bueno ¿cómo te ha ido? bueno hasta el momento ha sido espectacular porque falta hay que tener confianza entre uno el rector y los estudiantes para poder que todo marche bien y hasta el momento nos hemos entendido ¿no has tenido un problema digamos maluco un inconveniente de pronto maluquito? no hasta el momento no te ha ido muy bien bueno ¿cómo es la elección del contralor? ya nos dijiste que bueno estudiantes matriculados pero se realiza normalmente ¿en qué fecha? ¿a través de qué método? se hace en febrero a principios o finales de febrero se cuadra ya en el colegio y se hace por mediante nosotros lo hicimos virtual pero también puede ser en papelitos marcando X por eso te pregunto porque de pronto o sea de pronto el televidente dijo pues obvio por votos votos en papelito pero mira que también ya está la modalidad virtual entonces ya hay una nueva modalidad y qué bueno que eso incursione en las instituciones rurales que llegue pues la tecnología de esta manera pueda también beneficiarlos a todos sí antes es más apropiado porque no tiene una necesidad de contar los votos ni que haya conveniente ya el computador qué bueno bueno mucha competencia cuando te presentaste a contralor no porque como el colegio es más más o menos pequeño éramos como siete pues que nos íbamos a lanzar entonces igual mucha gente bueno a ver entonces qué pensaste cuando te lanzaste bueno yo quiero ganar esperemos a ver qué pasa si no gano bueno a ver qué pensaba yo me lancé pero fue así porque fue una rifa que hizo la profesora porque nadie se quería lanzar entonces yo digo bueno yo le hago pero yo sé que yo nunca voy a ganar porque yo con el colegio pues yo era muy aislada nadie me conocía yo me puse a hacer las campañas normales y había un amiguito que él siempre él decía que él era el que iba a ganar y él hacía todo con los niños jugaba les daba confites boba y todo yo normal yo hacía lo mío sí cuando ya la final a lo último sí fue cuando gané yo fue una sorpresa porque yo no la esperaba qué yo sí claro pero si yo fui la que más digamos que de manera o sea sí se involucró claro pero no como él que sí y que esto y aquello bueno entonces claro una gran sorpresa ¿cuándo te diste cuenta que ya eras contralora? no eso fue como en marzo llegó la profesora leyendo todo hicieron una formación y empezaron a leer personero y contralor eso fue el año pasado porque el contralor por este año fue dos años fue una vuelta de dos años sí entonces yo era normal éramos parados y fue eliminando a lo último quedamos el peladito y yo y yo era como que no no era capaz fue madre no qué va a pasar y a lo último sí yo quedé qué bien qué bien me imagino pues como la emoción ¿te han apoyado los compañeros de la institución? sí por ejemplo teníamos un equipo de trabajo mi equipo de trabajo ha estado pendiente de mí cuando me toca pagar horas sociales ellos me ayudan pero sin embargo es con los trabajos que me toca hacer por la plataforma porque esas son las horas sociales mías ay cha 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 con los profesores ¿cómo es la relación? buena sí hasta el momento sí ya han apoyado con el rector también excelente digamos que te acompañan en la gestión de los ingresos de todas esas sí en las reuniones de consejo directivo tenemos que dar informes y el rector me los da yo los paso a los otros y así nos vamos se van lleno ¿cómo es la relación con la personera? pues excelente somos esa es mi mejor amiguita ay qué bien no sabía eso sí sí la amamos muy bien ella me ayuda yo le ayudo pero más que todo ella es más aislada de mí porque son cosas muy diferentes ella no le toca hacer informes como me toca a mí ella solo es luchar por la institución verla bien programas y todo eso encuentros a mí no pero qué bueno que seas mejores amigas ¿hace cuánto? mucho tiempo hace mucho bueno porque mira qué bueno porque entonces ahí ya comparten ¿cierto? entonces ella como personera de la institución te colabora te ayuda ella pues se supone que es la cabeza de los estudiantes es la voz de los estudiantes ya para ella ir a hablar con los docentes y con el rector ella como que escucha todas las escucha como las quejas de los reclamos de todos y se vincula contigo como ya la contralora como alguien también muy importante de la institución entonces qué bueno que haya esa amistad tan bonita pues muy chévere bueno a ver hablemos de lo que haces en los tiempos libres cuando no estás estudiando en mis tiempos libres me gusta mucho jugar baloncesto qué bueno me encanta ¿de dónde nace de pronto el amor por el baloncesto? no sé yo primero a mí primero me encanta jugar micro mi hermanito me decía que no que eso era para los hombres y una mujer se veía muy fea sí y yo empecé jugando baloncesto baloncesto y me voy metiendo y me gustó sí le gustó y practicas acá en la placa sí por lo general cuando entrenas o cuando se reúnen a jugar no así un día acá que no hay nada que hacer vamos a jugar y nos vamos y se van todos cuando sales de clases de pronto te quedas ahí con ellos jugando charlando o sea va a formar un partido y vamos a jugar y de una y aquí en el corregimiento ¿qué tal? ¿qué haces acá? en especial acá no sé comer un helado compartir con los compañeros con los amigos no no eres tanto como de eso eres más bien de pocos amigos lo dijiste al principio sí bueno ¿qué proyectos tienes cuando salgas del colegio? mi proyecto es quiero estudiar medicina pero no primero tiene que empezar desde abajo trabajar para ya conseguir con el dinero suficiente para darme una carrera más o menos porque me gusta la cardiología especializarte en cardiología ¿por qué? no sé te llama más la atención sí ¿qué te dice la familia acerca de eso? pues mi mamá me dice si usted es capaz eche para adelante y si lo que a usted le gusta luche qué bueno el tema de la medicina es complicado sí mi hermanito estudió investigación judicial y el mijo lo dice si lo que yo estudié era duro medicina es más duro todavía sí porque ya es tratar como ya el cuerpo humano ya la digamos que prácticamente a veces encontramos la vida digamos no la vida a veces está en manos de los médicos de los médicos sí y cardiología ya es más duro porque si uno se le muere un paciente ya lo investigan 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 si no tuvo la culpa no la tuvo es delicado si algo falló sí pero bueno bueno que te guste y obviamente como lo he dicho muchas veces en los jóvenes porque es el mensaje que muchas veces les doy a todos es de que luchen por sus sueños es de que luchen por todo aquello que prácticamente quieren ser ¿cierto? de lo que son y de lo que quieren ser luchen todos los días por mejorar y por lograr eso bueno ¿qué te da miedo Luisa? ¿qué me da miedo? perder a mi mamá aunque yo sé que eso es algo que todos lo tenemos que afrontar y por todo hay que pasar puede que me muera yo primero voy ya primero pero todo en la vida pasa ¿y qué te da pavor? ay la azucaracha sí suele dar como miedito ¿cierto? como uy no mejor a metros sí sí ¿qué te hace reír? ¿qué me hace reír? no sé que me mimen sí sí te hace reír mucho pasar rato en familia ¿es uno de los planes favoritos de Luisa o no? no no a ver por qué a ver pues no hemos tenido la costumbre de eso son más bien como aislados no es muy buena la comunicación pero sí nunca nos ha pasado ¿qué pone triste a Luisa? no no sé ¿algo la tienes que poner con la cabecita como ay qué pereza por ejemplo cuando quiero lograr algo y no pude o cuando quería hacer algo y por obvias razones o algo no fui capaz a ver como que por ejemplo como por ejemplo cuando quería por ejemplo hacer un curso de algo y no fui capaz porque no fue una evaluación estudié y estudié y la perdí y bueno y te dieron la explicación del por qué perder el examen sí son cositas errores que uno comete pero como que hay Dios pero si yo estudié y estudié bueno sí debe ser triste ¿qué te hace llorar? ¿qué me hace llorar? cuando mi mamá llora sí eso te pone muy frágil sí demasiado debe ser duro porque en realidad la mamá es parte es parte fundamental es la vida de uno entonces verla como como triste entonces uno como que ay mami no llore bueno quedémonos aquí conversando más en los jóvenes tienen la palabra pequeño corte comercial no se muevan más dinero y escucha lo que habla los jóvenes tienen la palabra la palabra la palabra la palabra la palabra la palabra ¡Gracias! A todos los caficultores a que vean el programa de la cooperativa, el nuevo programa Cablemos de Café. ¡Gracias! Bueno, ¿cómo es un día perfecto para Luisa? Un día perfecto para mí, estar con mi mejor amiguita, compartir, contarnos historias, vivencias, algo que le ha pasado a ella a mí, salir, pasar, me encanta el campo, los animales más que todo, así, perfecto, estar como al aire libre. ¿Cómo podría una persona o algo dañarle el día a Luisa? ¿Qué como que, ay no, qué bobada, ya me dañaron el día? Con una mala noticia, o que pasó algo, o que, ah, mañana hay evaluación de tal cosa. Y sin tener, o de pronto llegar al colegio y como que, ay, hay evaluación, yo no estudié. Ay, ay, ay. ¿Cómo repartes el tiempo de ser contralora y de ser estudiante? Porque son cosas que, por ejemplo, el ser contralora es más parte de, pues, extra, porque son proyectos que uno va formulando en la casa y cuando llega al colegio, en un momentico, un descanso o algo, dos minutos, lo envió. Entonces, más que todo, cuando salgo del colegio, hago una tarea hasta por ahí, tres, cuatro, y ya. Después de las cinco, hago lo de la contraloría, pero eso no es diario, es por ahí cada mes, cada mes y medio, dos, tres proyectos y así. Pero entonces, a ver, la idea es de que estés ahí en el proyecto de contralora, ¿por cuánto tiempo más? No, solo son dos años, este año, o sea, que yo el otro año entrego a otra compañera, a un compañero. ¿Estuviste ya el año pasado todo? Sí, todo el resto de este año. Ah, comprendo. ¿Cómo fue la gestión de ese año pasado? ¿Los resultados de todo ese año? ¿Qué te hablaron? Pues los resultados fueron medios, porque como la contraloría solo puso, son varios módulos, llegamos hasta el segundo, quedó incompleto. Ya este año fue la continuación, porque como era el primer año, que eran dos vueltas, o sea, dos años, entonces quedamos medios, pero vamos bien. Pero en este año ya van bien, ustedes van llevando de pronto, o de pronto llegan a ti a darte, de pronto una asesoría. Ajá, o nosotros también nos toca ir a la ciudad de Medellín y tenemos varios encuentros con la contraloría municipal de Medellín. Y ya, ella nos asesora más del tema, nos dan charlas varias personas y todo eso. Bueno, ¿un lugar del mundo que quisieras conocer, Luisa? ¿Un lugar del mundo? No, pues es especial, no quisiera ir a Barranquilla, que tengo una tía que hace, uff, de los años que, pues no la conozco, ni mi papá que tiene 45 años, no se acuerda de... Ya, entonces quisieras ir como a saludarla. Ajá, a ver quién es, porque yo hablo con ella por celular, pero no sé quién es. ¿Nunca se han visto? ¿Ni una fotico? No. No, ni una fotico, ay no, qué triste. Porque ella, cuando ella se fue de la casa, cuando tenía nueve años. Ajá, y no tiene redes sociales, nada, no se comunica. Está aislada, solo celular, Nokia. Solo llamaditas, sí. A ver, ¿un personaje que ya no esté, un personaje en el mundo que ya no esté y que quiera revivir por alguna razón? Un personaje, no, en especial la madre Laura. Sí, ¿por qué? Porque ella fue, a pesar de que ella luchó tanto, mira hasta dónde llegó. Santa. Fue muy emprendedora, sí, santa tenía que ser. Digamos que se ganó a pulso como el sacrificio que es. Sí, con puro sudor. Muy humilde. Sí. ¿Qué le dirías de pronto a los jóvenes que están viendo el programa en este momento, qué les aconsejarías? ¿Qué les aconsejaría? Que luchen por sus sueños, que nunca se rindan porque el que quiere, puede. Si uno quiere hacer algo, tiene que cumplirlo. Hacerlo que se cumpla, por más difícil que sea, tiene que cumplirlo porque nada es fácil. ¿Alguna vez fuera del curso en el que no pudiste participar, fracasaste, digamos, no lo llamemos fracaso, digamos que no se pudo y vinieron o vendrán mejores oportunidades, pero de pronto has sentido que algo más te ha quedado grande y que no es... No. No. Hasta el momento todo lo has logrado a la perfección. ¿Qué le dices a los compañeros como contralora de esa institución? Ese es el espacio tuyo. ¿Pídeles o dales un consejo? Como yo les digo, como es el lema de nosotros, la transparencia de lo público. Hay que luchar que todo en la institución marche bien, que siga como es, en orden. No podemos ser falsos ni nada, ni meter mentiras, sino que hacer que todo marche a la perfección por el amor a la institución. La gestión por los implementos deportivos y todo eso también pasa por manos suyas. Todos los que entran al colegio y vuelven y salen, todo pasa por manos suyas. Bueno, ¿y cómo van ustedes? ¿Cómo van en esa parte? A ver, ¿tienen buenos implementos? Bueno, sí, lo que falta en el colegio es que hay muchos, muchos recursos, pero no hay espacio suficiente. Ya entiendo. Entonces, todo está guardado. Ya, ya, ya entiendo. Bueno, a ver, yo quiero que me digas, que hablemos, ya nos metamos por un lado un poquito más personal. ¿Qué tal para la música? Me encanta el reggaetón, soy amante. Sí, a ver, artistas que te gusten. Nicky Jam. Ay, las chicas ahora se mueren por Nicky Jam. Maluma, ¿qué tal? Maluma, sí, pero no, más que todo Nicky Jam. No tanto, sí, Nicky Jam. Canciones de Nicky Jam, a ver. No, canciones de Nicky Jam, tus lágrimas, tus lágrimas, estoy triste, muchas. Y no, que es que uno piensa, pero en momentos se le olvidan cuando uno las está escuchando y no está... Sí, películas, ¿qué tal para las películas? No, no me gustan las películas. No le gusta el cine. En la televisión, ¿cuáles son de sus programas favoritos? Maricruz. Sí. A ver, ¿por qué? Sí, me encanta cómo ella actúa. Y la manera de que empieza de abajo y va subiendo a alto rango, me encanta esa forma de cómo actúa. Me imagino que en tu casa te han enseñado mucho esos valores, como de ir subiendo, pero obviamente con humildad, con sencillez, con franqueza, ante todo. Sí, la verdad, es lo que más debería aconsejar. ¿Qué tal para la lectura? Malita, malita. Bueno, entonces, ni me voy a preguntarte, por de pronto, es el libro favorito, pero bueno, nunca has tenido como contacto con el libro. ¿Qué tal para escribir? ¿Qué tal para el arte, para la pintura, para todas estas cosas? No, me encanta escribir. Sí, le gusta. A ver, más o menos, ¿qué le gusta escribir? No, yo cuando soy así, por ahí sola, no tengo nada que hacer, me pongo a escribir. Cualquier cosa que se me venga a la cabeza, veo a alguien, mi mamá, una historia de alguien que se la quiera decir. ¿Cómo se puede ganar el corazón de Luisa? Una persona, ¿cómo se puede ganar el corazón? ¿Cómo se puede ganar mi corazón? Una persona que sea sencilla, humilde, que no esté con uno solo por interés, sino que cuando esté en las buenas y en las malas, como se dice, que siempre esté con uno, pendiente, cómo está, cómo le fue, qué le falta. ¿Qué la decepciona de las personas? Que, por ejemplo, uno tiene una amiga que es muy bien con uno, que le pregunta muchas cosas, que muchas veces, que por el novio, que tal y cuando resulta por detrás, la chuzo. Sí, ¿qué te indigna de la vida? ¿Qué me indigna? No, que por todo tenemos la muerte, porque uno tiene que nacer para morir. ¿Cómo el, ay, por qué nos tenemos que morir? ¿Por qué nos tenemos, ajá? Sí, de verdad que el ser humano yo creo que llega, a veces a muchas personas no comprenden como el, el tema de cómo el, por qué nos tenemos que ir, o sea, si en realidad estamos de una, de una manera, estamos felices, estamos contribuyendo pues de una manera, muchas personas de una manera positiva. Pasatiempos, a la hora de hablar de un pasatiempo que, que no sé, que bote la cabeza de Luisa, o sea, que la entretenga. Pasatiempos, cuando todas nos sentamos a hablar de los novios. Ajá. Que uno se entretene, ah, que es de tal cosa, que me dijo tal otra, que, ah, que salimos, que eso, que uno se le va a la mente, se pasó el tiempo, se le pasó y se, todo el día se queda hablando. Y se le queda uno, sí, horrible, se queda uno conversando con, más que todo cuando estás en confianza, cuando estás con esa mejor amiga, con ese mejor amigo, que entonces empieza uno hablando de algo y resulta hablando de algo. No, todo lo contrario, uno llega a temas y pasa y pasa y en realidad como que. Y empata. Y cómo llegamos acá. ¿Qué le dices a los jóvenes de Ciudad Bolívar? Y darles un consejo como contralora a los que también hacen parte como contralores de cada institución. ¿Qué les aconsejas a ellos, a quienes también están cumpliendo el mismo rol que tú estás haciendo en este momento? ¿Qué les aconsejaría? Que todos los proyectos, si queremos cumplir algo, todos los proyectos los debemos lograr. Por ejemplo, que, ah, que tal cosa, que me está pasando en la institución, infórmalo de una para que todo marche bien o le den una solución a la perfección de lo que está pasando. Regálale un consejo a todos los jóvenes para que se vean este programa, para que participen así como tú. Regálales, anímense, hagan parte de este espacio, mira que podemos explicarnos. Sí, porque que se animen, porque en esos espacios así son que se les presentan las oportunidades. Por ejemplo, mucha gente le ve, ah, esta peladita tal cosa, la podemos ayudar a que quiera hacer algo más y así. Sí. A veces nos da mucha timidez. Sí, demasiada. Demasiada. Y de pronto hasta tenemos este talento, queremos contarle a la comunidad, queremos de pronto demostrarle a las personas lo que sentimos y lo que en realidad sabemos hacer, pero nos da como... Pero no somos capaces y no lo guardamos. Exacto, entonces no lo guardamos y evitamos entonces de que de cierta forma nos conozcan, conozcan realmente lo que somos, realmente el talento que tenemos y lo que podemos desempeñar. Y de manera positiva contribuir a una comunidad. Entonces, yo más bien diría también, también me uno a la reflexión, a que se unan al programa y que así como tú, hagan parte de una manera en que así como tus compañeros acá te conocen, también en Ciudad Bolívar te conozcan y en muchas partes donde puedan ver nuestro programa a través de la página. Bueno, Luisa, yo creo que digamos que en cuestión de este tema podemos como dejar aquí, si quieres me acompañas para despedir el programa, listo, entonces vámonos a unos pequeños cortos comerciales y ya regresamos. ¡Gracias! 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 comunidad, recuerden redes sociales, nos encuentran en Facebook como Apacigol Canal 4, Apacigol TV en Instagram como Dani063. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!